Y pues mira, está totalmente vacío este lugar, yo te puedo decir... ¡Ay, güey! ¿Viste? ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! ¡Vamos, vamos! ¡Cuándo dejen los postes que vistes! ¡Ay, cañón! ¡Ay, cañón! ¡Ay, cañón! ¡Ay, cañón! ¡Qué pedo! ¡Cuándo dejen los postes! ¡Qué onda, güey! Hola, muy buenas noches a todos ustedes, amigos. Yo sabía que soy su amigo, el payaso La Toró. Nuevo video para todos ustedes. Pues aquí nos encontramos en la ciudad de Cundiacán, Sinaloa, México. Está terrorífico, está macabro esta locación. Y pues, aquí eran unas oficinas. Pues ahorita está en abandono, está en el olvido. Dicen que aquí falleció una secretaria y que hay fenómenos de póster, que se mueven las cosas. Pues va a estar horrible esta trabajo. Ojalá que llevar una investigación buena para ustedes, porque ustedes se lo merecen. Y no vengo solo. Vengo acompañado con un gran explorador, un gran investigador de cosas paranormales. Ustedes ya lo conocen. Y los que no los conocen, pues aquí lo van a conocer y para que lo sigan. Porque tienen todas sus redes sociales, también como killer paranormales. Y acá ya lo conocen. ¿Cómo estás, compañero? Esta noche, venimos a investigar lo que es el fenómeno pósterle, que se cuenta en estas oficinas. Principalmente porque dicen que esta secretaria falleció trágicamente hace aproximadamente nueve años. ¿Cómo ves? Así es. Y lo traje porque él es el que ya sabe lo que ocurrió aquí, porque es un investigador y anduvo preguntando a los vecinos, a la gente de aquí de Cuyacán, porque hace nueve años fue una noticia que fue local, fue una noticia que fue funcionada aquí en la ciudad de Cuyacán, Sinaloa, y venimos a investigar. Adelante, pues, no digamos más. Acompáñanos. Acompáñanos a ver este video. Lo que se cuenta de esta locación es que esta mujer, esta secretaria, tuvo un problema con su jefe y trágicamente falleció rodando por las escaleras para eso. Eso me llamó mucho la atención por lo de la secretaria, que dicen que se movían las sillas, que las computadoras, los monitores se caían. Y eso es. Mejor tuvieron que desalojar, irse, abandonar esta propiedad. Sí, porque se volvió su contrario para esos tantos ruidos, tantas manifestaciones del índole paranormal, que llegó un momento donde las mismas personas que elaboraban que eran sus compañeros ya no podían soportar trabajar aquí para eso. Fíjense, nomás, lo interesante y lo peligroso, lo arriesgado que andamos aquí, que se nos puede pegar esa alma. Así es. Esa alma solamente, pues, dicen que esta energía todavía se le escucha caminar en las noches, e inclusive hay personas que afirman haberla visto por la parte de afuera de la propiedad. ¿Cómo ves? Esto también me llamó la atención porque ahorita, hoy en la tarde vine a empezar la educación y está una persona aquí, pues, una persona, pues, viviendo como una persona de muy bajo discurso. y me estaba comentando que él en la noche no se queda a dormir, nomás se queda en el día, porque no lo dejan dormir. Dice, es tanto ruido, la energía, que lo han tocado. Y dice, mejor, dice que se va allá al frente, que hay un cuartito abandonado y que se queda a dormir allá. Vamos a ver, pues, sí, lo que se dice principalmente, que la han visto en la parte de arriba, payaso, que la han visto y que inclusive se ha escuchado que camina, que camina con tacones ya entrada la madrugada. Para eso, ¿cómo ves? Y, pues, ahorita ya es bastante tarde, ve, nada más, hasta un calzado y un calzado. Ahorita, pues, ya es bastante tarde, payaso, va a ser alrededor de las 12.45, casi la 1 de la madrugada, payaso. Eso, pues, vamos a... ¡Uy! 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 ¡Como tacones! ¡Tacones! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya se cayó. Ya se cayó. Cuando empezamos a platicar de los ruidos, ¿pasó esto? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Sabes qué? Yo siento que vayamos ahí para la otra. Pero, a ver, aquí hay más escaleras. Eh, no. ¿Sabes qué? Siento que por este lado va a ser mejor, porque... Siento que por esto. ¡Uy! Siento que por esto. ¡Uy! ¿Sabes qué? Vamos para este lado, payaso. Vamos para este lado. Y entonces... ¿Para dónde se cae? Ahí en nuestro segundo. Vamos a... Vamos a ver si, efectivamente, eh... Esta energía, parece que sigue aquí payaso todavía. No se quiere marchar. No se quiere ir. ¡Mira! 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 ¡Mira, compañera! ¡Mira! Mírenla. ¡Interesante! Esos ruidos, eh. Es como que caminaron. Así es. Está fuerte. es interesante las manifestaciones de energía se están haciendo simplemente con lo que se cuenta de este lugar, de cómo falleció esta mujer no es cualquier cosa estuvo cañón, para que vean que existe el fenómeno paranormal miren, aquí hay ropa miren hay ropa, calcetines toalla aquí vive gente, pero dicen que la persona que lo encontró ahorita en la tarde, que no duerme aquí en la noche porque no lo dejan dormir mejor dicen que se va allá al fondo allá al fondo, ahí enfrente en un cuartito, a dormir porque dicen que aquí no lo dejan dormir está bien cañón este lugar, pues imagínate y simplemente payaso, se dice que esta mujer que laboraba en estas oficinas, murió trágicamente cuando rodó por las escaleras accidentalmente por un disgusto que tuvo con su jefe se dice se dice principalmente por las personas que que laboraban aquí que inclusive miraban pasar siluetes después de lo de lo que sucedió con esta mujer y que inclusive miraban que se movían cosas y pues te das cuenta está totalmente vacío estos fenómenos son llamados postergays como ves y pues mira está totalmente vacío este lugar yo te puedo decir ay wey viste 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 ay dios mío pero alguien no le pegaron una patada no hay nadie no hay nadie y no hay nadie hay alguien aquí hola mira esta letra no mira claramente ve mira pero como se puede ver movido solo psoe estuvo esto estuvo eh estuvo raro pero no había nadie y nomas comenté y y principalmente estas estas son las escaleras donde se dice que esta mujer falleció robo imagínate ay cariño no no yo fui yo fui ese ruido ya me iba a dar miedo y dije contieron algo contieron algo pero no yo fui amigos esto me llamó la atención ese balón se movió clarito así lo vi a ver hay alguien aquí mira compañero eh quítenme mami venga hola miren esto pues era parte de la de esta oficina era como los como los armados donde guardaban papelería todo ese tipo de cosas miren amiga para que la gente recibe el lugar acá compañero acá adentro mira pero Dios mío eh aquí vamos aquí tenemos que hacer algo ¿sabes qué pienso yo payaso? que necesitamos hacer un ritual para poder liberar la energía de esta persona o sea que te parece si lo hacemos ya se movió el balón ¿qué opinas? ay ay que pedo ay que pedo ay Dios mío se me movió güey no lo moviste tú pues yo estoy parado mira yo estoy aquí como lo pongo coloreo y como si traigo la cámara y la lámpara te das cuenta que es que es real payaso lo que dicen de los fenómenos de corte te das cuenta y pues es una puerta maciza mira no se puede haber movido aquí no hay fuerzas de aire ay que me da miedo de tocarla pero ¿sabes qué? yo creo que vamos a tener que hacer un ritual un ritual para poder liberar esta energía para poder principalmente pedir por el descanso de esta mujer que dicen que ya hace tiempo que falleció en este lugar y sigue todavía pues manifestándose ¿sabes qué? hace el ritual ahí donde estaba la pelota aquí me gustaría es cierto gracias compañero pero estuvo interesante para que vean que la verdad eso ahí vamos a hacer aquí este ritual vamos a hacer este ritual aquí vamos a hacer este ritual vamos a hacer primero con este con el alcohol esperemos que prenda vamos a ver que tan cargado está este lugar vamos a hacer una medición de energía principalmente esto es para ver con qué tipo de gracias mañana con qué tipo de energía estamos si es mala vamos a ver pues a usted para que lo hagan amigos estuvo bueno amigos no sé ay Dios ay Dios mío aquí hay algo ahorita vamos a ver tú checas échale el otro échale 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 del otro no lo quiere efectivamente o bueno échale del otro lo de aquel aquel es más fuerte si definitivamente no quiere prender no sé qué tipo de energía que se esté rompiendo este lugar ahí está el remolino mira ahí está miren 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 pero amigos no 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 porque está muy fuerte ¿viste? acá mi hijo échale un poquito no 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 está peligroso está peligroso ¿tú viste el remolino? sí ¿viste la agresividad eso? no no estuvo fuerte mira güey por poquito llegaba la cumbre acá y se me quemaba la mochila ¿estaba? mira esta energía como que nos quiere atacar güey qué fuerte mi güey qué fuerte no me asustes amigo ¿cómo la ves? no ¿sabes qué payaso? yo creo como que esto es un trabajo que definitivamente muy fuerte tú te diste cuenta caso extraño nunca nos había sucedido una cosa así y viste cómo se embraveció el remolino esta vez ahí se cuenta lo volvemos a hacer pero la verdad que como que hasta la lumbra nos quiso atacar ¿a ti amiga no te llegó hasta allá? sí está muy agresiva las energías que quedan aquí payaso está muy agresiva esto amigos es donde se movió el balón aquí está y fíjense allá enfrente atrás de Lorena de pum saltaron como que nos quisieron como que se va a ir aquí fue una manejada de fuego totalmente agresiva amigos esta interesante amigos miren tuve que ya se me hacía que se me quemaba la bolchita esto para que vean estos lugares no vamos de venir solos vamos a este lado compañera miren el balón ay Dios la verdad estuvo fuerte está pesado si si hubiéramos todo más cerca porque nos estamos acostumbrados a ser el balón y quedamos ahí pegados si hubiéramos estado más pegados nos quemamos si no viste no viste que se me vino encima el flamazo no viste yo me quité inmediatamente porque me pudo haber dañado mira o sea me quedó un flamazo así nada más imagínate venimos acá que estuvo bravo que estuvo bravo que estuvo esto hola estuvo bravo ojalá se manifieste esta entidad si hay alguien de ti no te queremos hacerme un daño ven a mirar y vos que estuvo efectivamente si estuvo bastante fuerte está fuerte este lugar está interesante vamos a a volver a regresar así es pero con algo más fuerte así es hay que hacer un ritual o regresar a otra ser el ritual pero venimos a proteger porque esta entidad nos quiso atacar el golpazo que le pegaron a esa puerta ahorita y aquí cuando estábamos abajo se escucharon los pasos y en realidad escucharon tacones tacones y no hay nadie amigo porque andamos recorriendo todos los cuartos para ver si es una persona viva que esté en lugar para que ustedes vean esta interesante pues aquí regresamos al área donde salimos así es pues vamos a volver para acá para bajar por la escalera necesitamos a bajar de ay sus comentarios en la parte de abajo y díganos que opinan sobre estas manifestaciones ¿verdad payaso? si miren acá venga compañera es un lugar de donde me quedo impresionado me quedo impresionado porque si estuvo ese lugar que si estuvo fuerte nos quisieron atacar atacar como diciendo que porque estamos en su lugar en su propiedad para que vean que ya ves que cuando una energía se entroniza demasiado tiempo uy se volvió escuchar voy a volvió a escuchar así es como que se movió algo ya aquí hay una energía muy fuerte entronizada pues esta energía está muy agresiva para eso definitivamente yo creo que lo mejor será que terminamos por esta noche pero vamos a regresar vamos a regresar más preparados para poder pues apaciguar esta energía tan agresiva que está entronizada aquí aquí abajo no está allá arriba toda esa energía esa entidad que es lo que tú crees que sea mira yo más que nada que ser la mujer yo pienso que aquí hay algo oscuro algo no te puedo asegurar que es un demonio pero si es algo de abajo de nuestra verdad definitivamente tú te diste cuenta el flamazo y cómo lo hacemos para que esto no esté aquí encerrado para que si es algo pues muy fuerte pueden atacar a las personas que viven aquí y la verdad que pues inclusive tomar una posición de algún cuerpo de alguna persona que duerma aquí tenemos que traer a una persona a un vidente o a una persona que se dedique a la magia enteramente para que pueda desalojar esta energía definitivamente pues ahí que vamos a regresar vamos a invitar a mi compañero Dani Vidente para que me apoye para que me ayude para que esta energía que está aquí está muy fuerte que la que la libere que la desalobe que se vaya que se vaya de aquí de este lugar porque si está en tu bien bueno ven así compañera si hubiéramos venido yo aquí solo que hubiéramos hecho que hubiéramos pues que hubiéramos hecho con ese golpazazo como que ya te toco que le pegaste pues ya estamos acostumbrados que lo hubieran pegado nosotros porque realmente no se vio nadie cuando ponió la puerta como la gente cuando cuando uno se mete a los cementerios a los pantiones y te toca y que dice la gente ay no que pues que es esto que no que no creen mucha mente se vio como se cerró la puerta sin que nadie se acerque para que ustedes se den cuenta y realmente no se vio que no era nada y cerró la puerta por eso en vez de cuando dicen ay me tocaron me tocaron y la gente no cree fíjese aquí ya ha llegado el momento de terminar pues con esta investigación ¿cómo ves? si amigos pues por la noche de hoy ya pues entrada la madrugada son más de la una de la mañana está interesante porque si hubiéramos venido en el día pues parece que no hubiéramos encontrado nada por eso en realidad es venir a esta hora de 12 a de 12 a 3 pues era hora de 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 las energías más fuertes pues amigos si te gustó este video amigos ya se la saben pues vengo acompañado con un explorador mi amigo Kider Paranormal Culiacán aquí abajo voy a dejar todas sus redes sociales para que lo sigan para que lo sigan no sean malos sigan los amigos toda la gente que está viendo este video hágueme en el paro para que que siga creciendo este muchacho y yo seguir creciendo también porque todos nacimos sin nada sin nada llegamos a esta vida sin nada y nos vamos sin nada pero hay que apoyarlo amigos hay que apoyar a mi compañero Kider para que siga creciendo esta gran carrera y para que se vaya a explorar a diferentes partes que no se que incluya que vaya a explorar en toda la república mexicana y yo acompañarte lo que me acompañes también pues amigos esto lo hacemos para ustedes para que nos apoyen gracias a ustedes nosotros somos lo que somos sin ustedes nosotros no somos nadie así es amigos ayúdenos pues a compartir este video para que más gente lo vea para que vean que existe el fenómeno paranormal pues amigos si te gustó este video dale me gusta y suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video así es y nos vemos Kider ya te la sabes en el próximo video en el próximo video Kider